Hola gente de Youtube y de Internet en general, una vez más estamos en un nuevo video locuendo para este canal, el día de hoy hablaremos sobre los datos y curiosidades de las creepypastas femeninas. Les recuerdo que esta es la quinta parte de dicha compilación de datos y curiosidades, sin nada más que decir, comencemos. A Sarah Sanderson le gusta el rock clásico de los años 60, 70, 80 y 90, pero las bandas preferidas de Sarah son Gorillaz y Kiss. En universos alternativos de creepypastas, a la Uging Jill no solo la hacen igual a la Uging Jack y pon el cabello liso, cuando canónicamente se sabe que el cabello de Jill es ondulado, pero también le dan la personalidad sumisa de hembra. Stacy The Killer originalmente iba a ser la primera fanhir del Jeff The Killer del año 2011, pero como apareció Nina The Killer antes que Stacy, la creadora dejó ahí esa versión, pero cuando se enteró de Jeff The Killer del año 2008, ella crearía a la Stacy The Killer que es fan de Jeff Odeck, y claramente están las dos versiones de Stacy, hechas por la misma creadora. Scarlett The Killer es considerada como una papeada o burla hacia los demás The Killer, ya que la historia es original, ya que en la historia original ella es la bully, y aparte, ella tiene un remake, pero probablemente lo diga en un vídeo exclusivo para ella. Existe un rumor con respecto a Clockwork, y se dice de que a ella le cambiaron la orientación sexual, chicos, Leif Clones en ningún momento cambió la orientación sexual de Clockwork, solo es un rumor que es falso, ya que ella siempre se mantuvo heterosexual. En su momento hubo dudas sobre el género de Peach de la Creepypasta del día de la coronación, ya que en la segunda versión del mod de Mario Madness, ella menciona una frase, que dice Yo soy el rey de este bosque, por lo que muchos Creepypasteros creyeron de que era hombre, otros dijeron que era mujer, pero ya al final dejaron esta duda a libre interpretación. Sofía de Cupide of Black anteriormente, era la ayudante de Jason de Tomaker, por lo que ahora ya es una Creepypasta independiente. Gaby de Protector es una de las Proxys más deprimentes que tiene Slenderman, ya que en su nueva vida como Proxys no pudo ser feliz, y para no alargar este dato, les dejaré el vídeo que hizo su creadora en la descripción. A esta Creepypasta la mencioné en el vídeo de los Creepypastas de videojuegos, pero aquí la mencionaré para los nuevos del fandom Creepypasta, Rosalina CGT, es una de las Creepypastas poco conocidas no solo en el ámbito de las Creepypastas de Mario Bros, sino que también en general. Erróneamente la creadora de Stacy The Killer, llama a la Creepypasta Pinkamena Diane Pate como Pinkamina The Killer, si, Pinkamina The Killer, ya que en si, ella no es una The Killer, es solo un Creepypasta de una serie animada. La historia de Jujia Angels tampoco se salva de las críticas, ya que según algunos críticos, la historia es confusa o no tiene nada de sentido o algo así, no me lo estoy inventando, ya que si pueden haber críticas hacia la historia de Jujia Angels, y estas serían las razones por las cuales la historia podría catalogarse como una muy mala historia. La Creepypasta de Psycho Skiller es un claro plagio a Skiller The Killer, ya que las historias son parecidas, y el diseño es parecido, solo cambiamos la paleta de colores del personaje, y el apodo que llevará como Creepypasta. En la historia de origen de April Fools, se hace una referencia a la Uging Jack. En el fandom Creepypasta, existe una Creepypasta llamada Sound, la cual puede expulsar sonido a través de sus gritos o algo así, y como dato extra, ella es parte de la generación olvidada del fandom Creepypasta. Gabby The Protector es estéril, y esto se lleva a problemas de salud. Originalmente Sadia iba a ser una de las hijas de Salgo, pero yo creo que la idea se había descartado, y tiempo después, sabríamos de que Sadia es sobrina de Salgo. Acero le habían cambiado el diseño, pero son solo unos pequeños detalles, como por ejemplo, que ya no tiene el maquillaje de grandes ojeras, y la costura que tenía en los labios, ya que solo es un diseño sencillo y con pocos cambios, ahí si no sé si es que este rediseño es oficial, ya que probablemente fue después de que Zombie Punkra borrara su cuenta de Deviantart. Según la Missy Mish, creadora de Sadio Williams, el personaje tendría entre unos 21 o 64 años de edad, ya que es un fantasma, una parte del fandom Creepypasta se tomó mal en la declaración que dijo la Missy Mish, porque casi se puede interpretar como una justificación del contenido más 18 de Sadio los shipeos, pero solo es una interpretación chicos, nada más. Hana Miyareme no es una de Kila, ya que Lucy el personaje no pertenece a la subrama, solo que por la segunda versión de la historia el personaje se la conoce así. Este diseño es el antiguo diseño de la arterina, el cual está muy inspirado en la Sarie, y no solamente en la Sarie gente, también está inspirado en otra mini pasta llamada Lexi Falon, y como dato extra, la Terina tendría el apellido Juan al igual que la Sarie. Squid Clown tendría entre unos 19 años de edad. Existe otra versión de Ian de Kila, la cual fue creada por los fans franceses, su nombre es Ian Antonelli, y claramente su diseño es sencillo pero llamativo a la vez. Al Stacy de Kila de la versión de Fangirl de Jeff Odeck, se la apoda como la Nina de Kila rubia, y de mechón pintado de color celeste. Sofía de Cupide of Black tiene una pareja canon, y es Jacob Sanderson, el hermano mayor de Mary Sanderson y primo de Sarah. El dibujo que ustedes están viendo en pantalla, es un dibujo en donde Wendy Confort tiene la cabeza de Isa de Kila, y el contexto detrás de la imagen, es una respuesta de parte de la autora de Wendy Confort, hacia la autora de Isa de Kila, la cual dijo que Wendy Confort es una mierda, y claramente esta fue la respuesta. La princesa Iris es en realidad una semidiosa, debido a que ella es producto de la reina Zairat, quien sería su madre, y claramente del dios egipcio de la muerte, el dios Anubis. Sarah tiene un hermano gemelo llamado Argos, Janice es una gran y clara R63 del tan famoso Jif de Kila, la creepypasta de Curset de Ilavi, es ya una creepypasta del Mario Party 10. En la historia de Lil Miss Rarity, se nos narra de que ella tiene una insana fantasía sexual, hacia Pinkamena de Jan Pai, la sangre de Ian Richardson es de color negro, debido a que ella tiene el líquido del odio en su organismo. A la creadora Isa de Kila, ya no quiere que se relacione a su personaje con la subrama de los de Kila, debido al mal recibimiento que tuvo el personaje, y probablemente sea una suposición del fandom, pero lo que si se sabe es que Isa en su momento llegó a ser muy odiada. Luring Lira es solo un fanfic, ya que el propósito del personaje, es ver que pasaría si la hermana de Tixitobi reviviera, y claramente su historia de origen no es tan mala, al parecer es disfrutable. La imagen que ustedes están viendo en pantalla, es una de las imágenes más famosas de la creepypasta de la inexpresiva. De esta creepypasta ya les hablé en un vídeo anterior, pero la voy a volver a mencionar para los nuevos del fandom, resulta que existe una creepypasta llamada Perla V, la cual se trata sobre el origen de Perlita, la hija de Don Cangrejo. Esta creepypasta poco a poco se está haciendo popular, ya que se había originado de un cómic, en donde se nos revela esa historia. Skyler The Killer es considerada una multipla geonina The Killer, y a Neverlasting Boy en Arkansas, y la Sarie, pero después haré un vídeo analizando al personaje. En su momento, Yagui había hecho un crackzip entre Denurse y Animaki, esto fue ya entre los años 2013 y 2014, ya que a Yagui era menor de edad, por lo que se entiende de que haga ese shipeo raro. La Nina The Killer del año 2021, tampoco se salva de las críticas, ya que las críticas más conocidas son ya por la historia, en donde ya Nina en vez de ser una copia de Jeff, ahora es una copia de Ian Everlasting, también están las críticas hacia el diseño, y más con la ropa de Nina, ya que en sí una mercenaria no vestiría así, con un traje descubierto para matar gente, pero bueno, si Nina no luce cool no es una The Killer. Nemesis y Nick Mareal hizo las creepypastas, que tuvieron más enfrentamientos, los cuales se saben que casi la mayoría de versus son hechos por fans. La Stacy The Killer que es una fangirl de Jeff Watts, es casi como un R63 del personaje, pero con el cabello castaño y los ojos azules. A la autora de Hannah The Killer no le gusta que comparen a su personaje con Nina The Killer, ya que en realidad Hannah The Killer no se inspiró completamente en Nina The Killer, ya que la autora dijo que se inspiró en Harley Quinn para crear al personaje, y que para nada es igual a Nina, claramente esto surgió debido a que el fandom creepypasta estaba comparando a Nina The Killer y a Hannah The Killer, pero que al final solo son personajes distintos. El diseño de Daisy The Dark Hatter está inspirado en la princesa Aurora de la película de Disney de la Bella Durmiente estrenada en el año 1959. Al parecer el texto de esta imagen se había sacado de contexto, ya que muchos creepypasteros pensaron que la usaría que hizo esta publicación, es la autora de J.L. Salis, pero ella se refería a que es autora del fanart que hizo del personaje, y que actualmente le hizo un redibujo, esto lo digo debido a que la publicación se sacó de contexto. También en el fandom creepypasta existe una creepypasta llamada Arvila, la cual también tiene un diseño bastante interesante, y que al igual que Saun, también ella pertenece a la generación olvidada del fandom creepypasta. Los dibujos que estarán viendo en pantalla, se tratan ya sobre el supuesto rediseño oficial de Clockwork, y según varios rumores, Leif Clown decidió cambiarle el diseño a su personaje, y probablemente le haya hecho un remake, hasta incluso hay un dibujo de Castaway, en donde sale Clockwork junto con Tix y Toby, y ahí Clockwork sale con el supuesto nuevo diseño, pero claramente solo son rumores por parte del fandom creepypasta. El dato que mencionaré aquí no solo es un dato, sino que más bien es una aclaración y desmentida. ¿Se acuerdan de que muchos habíamos mencionado, de que en un tiempo Nina The Killer fue vendida? Bueno, déjenme decirles que ese solo es un rumor, que el fandom creepypasta se lo había inventado, ya que solo se supo que el gótico del Bell, borró su anterior cuenta de Deviantart, debido al acoso masivo que recibió. Black Man Basin solo hizo una versión alternativa de Nina The Killer, con otra historia, debido a que Nina en su momento era una Mary Sue, por lo que decidió cambiarla. Esto quiere decir que el gótico del Bell, sigue siendo la autora de Nina The Killer, hasta la misma Black Man Basin le dijo, ya que la Nina del año 2015 solo es una versión alternativa. Sinceramente pido disculpas por la desinformación, ya que en sí este rumor se lo creyó todo el fandom creepypasta, ya que todos sí sabíamos que el gótico del Bell se quería desligar de Nina por lo que ocurrió con el hate masivo, pero aún así ella jamás vendió al personaje. Muchos se están preguntando de lo que es Candy Cane para Candy Pop, debido a la nueva información que salió de ambos personajes. Muchos sabíamos de que Candy Pop y Candy Cane son hermanos gemelos, pero tiempo después salió una nueva información sobre ellos. Ahí se nos menciona de Candy Cane es medio hermana de Candy Pop, y tiene una madrastra o algo así, pero muchos siguen viendo a ambos bufones como hermanos. Esto es solo una loca teoría mía, en el fandom creepypasta Candy Cane sería vista como la hermana gemela de Candy Pop, y en el universo de Umbra ella sería medio hermana de Candy Pop. En el fandom creepypasta existe una creepypasta llamada Neily, o Black Armas como la conocen algunos creepypasteros, este personaje se hizo muy popular por ser la supuesta esposa de Slenderman, y también ser una disc proxy de Slenderman, todo el fandom creepypasta creyó que Neily era la verdadera esposa de Slenderman, pero todo resultó ser falso, debido a que algunos exponentes, se habían confundido con Sinisterman el cual sería la pareja de Neily. La primera versión de Stacy The Killer fue creada en el año 2015, y la otra versión de esta misma fue creada en el año 2019, es decir, que Stacy The Killer sería una creepypasta de la nueva generación del fandom creepypasta. Anteriormente Hannah The Killer era rubia. Hubo un rumor con respecto a la Uging Jill, y se decía que ella estaba enamorada de la Uging Jack, pero creo que eso se dio en base al conocimiento colectivo del personaje, o eso creo yo XD. The Vanesa fue creada en el año 2014, pero actualmente tiene un remake en donde yo mencioné algunos de sus datos y curiosidades, el verdadero nombre de Gus Magma y Dezmeri. Según algunos creepypasteros, la historia de Amnesia no existe, pero otros sí dicen que sí existe, y la imagen que ustedes están viendo en pantalla, es de Twilight Sparkle buscando a sus amigas, y claramente sus amigas están en un estado deplorable, como si hubieran sido torturadas. Pero entre las tres, la que se hizo más popular en el fandom creepypasta fue Flodersite, la cual tiene ese estado deplorable al igual que las demás, pero ella se hizo más popular, haciendo que los creepypasteros creyeran de que la historia de Amnesia se trata solo de Flodersite. Y como dato extra, a Flodersite de esa creepypasta se la conoce como Amnesia Flodersite. Kylie Demon no es una proxy de Slenderman, ya que ella no cuenta con la marca de este mismo, y ni siquiera está relacionada con alguno de los proxies. Bueno gente de Youtube, hasta aquí les dejo el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Perdón por la demora en subir vídeos a este canal, pero estaba muy ocupada, y tenía que hacer de a poco los vídeos, pronto vendrá la de Nemesis, así que no se preocupen. Estén pendientes a la pestaña de comunidad para la siguiente encuesta, para saber a cuál creepypasta le toca. Y como siempre, le mando un saludo y agradecimiento a mi amigo de El Ludragón, por aportar con unas partes de información para este vídeo. No olviden dejar su like, comentario y suscripción a este canal, para que la comunidad siga creciendo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, chao.